¿Qué es lo que te gusta patinar? Y bueno, acá tenemos dos campeonas, porque las dos quedaron primeras en sus categorías, así que bueno, re felices de los logros que tuvieron. Bueno, y además por la corta edad sabemos que si bien a las chicas grandes les cuesta, pero en el caso de ellas como son tan chiquitas, me imagino que debe ser, la edad debe ser algo, un obstáculo a vencer también, ¿no? Hay más timidez, no sé, el nivel también en el que ellas trabajan como es. Sí, no, más timidez no, al contrario, ellas se animan mucho más y no tienen miedo, o sea, se mandan, no, 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 son más inconscientes cuando son chicos. Así que por eso justo entró un grupito que los padres apoyan y tienen buenas herramientas, o sea, tienen buenos patines, y con eso se avanza más rápido. Y bueno, y arrancaron a competir como si nada y no tienen miedo, y así les fue por eso, no tienen vergüenza, obviamente un poquito, pero no, bien, re contenta porque les fue muy bien a todas, todo ese grupito re lindo. ¿Quieres decir algo? No. Eh, bueno, yo sí, yo la primera competencia estaba media nerviosa, casi me olvido toda la corio, pero después me acostumbré y ya no tenía más nervios. Por supuesto, ¿no es cierto? Porque sabías que tenías que hacerlo bien. Sí. Y además vos viste qué buenos resultados que te da. Sí, la verdad. Ella se quería subir al podio y se subió. Se subió. Sí. ¿Nada te lo iban a pedir? Sí, igual todavía iba por el 2014 y yo era 2015. Ah, no, porque ella dice que también le tocó competir con chicas más grandes, que ella era más chiquita. Y aún así pudiste. Sí. Y ahora para adelante, ahora te metes en todas las competencias. La verdad, sí. También hay que hacerlo al revés. ¿Cómo? A ver, explícame. Vos empezás acá y después tenés que empezar allá. Ajá, ¿y eso qué significa? O sea, ¿es más difícil hacerlo así? Para mí, sí. Pero igual lo pudiste deshacer. Sí. Claro, ella está hablando de cuando llegamos a las otras pistas, porque no compiten acá, compiten en otros clubes, entonces ellas se tienen que ubicar en la pista y muchas veces, o sea, claro, resbala o tiene eso, nada, tiene otras dificultades que no están acostumbradas, entonces ellas dicen al revés porque ven la pista al revés, entonces como que se marean por eso, pero que nada, así todos lo hacen bien. Se adaptaron y ganaron. Sí. Sí.